Noelia Pompa Noelia Pompa, feliz con su novio, fotos, Instagram, a días de finalizar 2017, Noelia Pompa, 33, dio una nota en la que se la veía radiante, con una sonrisa plasmada en su rostro y los ojos brillosos. ¿El motivo? El corazón de la artista empezaba a latir con fuerza en la antesala de una historia de amor que escribiría más capítulos hasta el presente. Noelia Pompa Él no tiene nada que ver con el medio, no tiene ni idea de toda la exposición y todas las cosas que vivía ya, por Argentina, y que acá es un poco distinta la vida para mí. Estoy descubriéndome en esa faceta del amor. Él es cocinero. Es un bombonazo, agregaba la bicampeona del bailando. Ganó el certamen junto a Hernán Piquín en 2011 y 2012, al mismo tiempo que revelaba que estaba en pareja por primera vez. A poco más de un año de aquellas declaraciones, Noelia Pompa se sigue mostrando muy feliz con su pareja y las publicaciones románticas, con salidas cómplices y viajes solos a distintos lugares en Instagram. Ya son moneda corriente en su muro. Pareja afianzada. Foto, captura de Instagram Stories.